Hola fanáticos de los Dolphins, mi nombre es Tamara y yo soy una de las nuevas forristas internacionales. En el programa de hoy te voy a contar cómo he llegado a ser una de las Miami Dolphins Cheerleaders. También te voy a enseñar cómo nos estamos preparando para el juego de este domingo y cómo estuvimos ayudando en un evento para la comunidad, en esta edición del Dolphins Internacional. Soy de Argentina, de una ciudad al norte que se llama Posadas y queda en la provincia de Misiones. Después de mi ciudad estuve viviendo seis años en Buenos Aires y luego un año y medio en México. Ahí fue que hice las audiciones para ser una Miami Dolphins Cheerleaders. Fui una de las cuatro finalistas que trajeron de México. Afortunadamente estoy aquí, pudiendo vivir esta experiencia tan maravillosa y no tengo más que palabras de felicidad y agradecimiento por eso. Este domingo los Miami Dolphins juegan contra los Cleveland Browns en el primer juego de la temporada regular en el Hard Rock Stadium presentado por Pablo. El equipo está trabajando duro para poder ganar este domingo. Hablamos con el coach Grace y algunos jugadores sobre el juego de este domingo. Esa es la parte divertida del comienzo de la temporada, porque todavía estás tratando de sentir a los compañeros y experimentar un poco. Si quieren jugadores positivos, quieren una oportunidad de poder hacer algún tipo de jugador. Sí, estábamos jugando. No sé si el momento continúa, pero ese sentimiento que tuvimos, la confianza que ganamos durante la segunda mitad de que es lo que es lo que es, es lo que podemos jugar cuando las cosas están cliquiendo. Es solo un placer practicarse a ese nivel y jugando constantemente a ese nivel. Nosotras también estamos preparando nuestras rutinas para brindar un gran espectáculo para los fanáticos. Esperamos que disfruten del nuevo estadio y el entretenimiento que tenemos para ofrecerles. Esta semana, una de mis compañeras del equipo tuvieron la oportunidad de participar en un evento para Dolphins Blitz en la escuela de Middle Lane Elementary, donde celebramos el mes de la herencia hispana y Play 60. Jugadores y exjugadores de los Miami Dolphins y algunas de sus forristas de Argentina y Venezuela participaron con los estudiantes en un campo de entrenamiento juvenil de Gatorade. Allí trabajaron sobre la importancia del ejercicio y la educación. Bueno, no tengo más por hoy, pero muchas gracias por acompañarme y quédense con nosotros para recibir más noticias y tener acceso a los Miami Dolphins. ¡Go Finns!